Un contingente de trabajadores y trabajadoras pertenecientes al sistema educativo, entre ellos de Telesecundaria y el COBAES, así como integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas y el Subsemov, se presentaron en el Congreso del Estado para evitar que se vote a favor de la venta de bienes del ISTE-SAC. De evitar que el saqueo continúe, ya lo iniciaron desde el año pasado con el 11% que sometieron a la subasta, donde nos despojaron ya de bienes inmuebles que para atender los préstamos. Ese recurso de 91 millones lo chupó en cuestión de unas cuantas semanas. Eso no resuelve el conflicto de fondo del Instituto. Por lo tanto, los trabajadores estamos organizados y vamos a contener con todo lo que esté en nuestro alcance la subasta de más bienes. Es patrimonio de los trabajadores. Y si estamos a cuatro años de que se impuso una ley completamente de espaldas a los trabajadores, hoy se demuestra que por no considerar la voz y una propuesta de fondo, está derrotada. No cumplió lo que se dijo y hoy se evidencia lo que pretendían hace cuatro años, legislar para autorizar, para legalizar el saqueo. Los cotizantes al ISTE-SAC enfatizaron que es importante mantener el diálogo con los legisladores para que estén informados de la situación real que afecta a la institución y así poder tomar la mejor decisión. La idea principal de nosotros ahorita es informar al legislativo que es el que va a votar por la subasta o no de lo que hay en el ISTE-SAC. Ellos recién llegaron, no conocen la historia, no conocen la realidad completa del instituto, conocen la parcialidad con la que han expuesto la junta directiva en comparsa, claro, con los sindicatos charros de espaldas a los trabajadores. Esto es nuestra pretensión ahorita, informar a los legisladores que escuchen la visión de nosotros, que juntos ellos, como legisladores, que es donde van a venir a presentar las propuestas y que ya las tienen con la lectura que dieron el jueves pasado de la iniciativa del gobernador por vender este inmueble que dicen que paga a deuda Cobás y que para nosotros es un engaño, es una simulación para justificar más adelante tocar la reserva técnica, es construir propuestas de fondo. Con imágenes de Fernando Ochoa, informo para Canal 15, Alejandra Salado.